¡Vamos Miguel! 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 El hombre que tú quieres Mi problema Es ver que son mujeres Y la recorrerá ¡A lo llenamos! 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 El hombre que tú quieres Mi problema Es ver que son mujeres ¡A lo llenamos! 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 ¡Eso sí! ¡A lo llenamos! ¡A la batata! ¡A lo llenamos! 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 Puedo verte, se enamoran. Yo vivo, vivo esperanza. Quien cumple la cabeza, junto al lado. No te escucho, no por favor. No eres Jesús de mi corazón. Tú eres mi vida, tú eres mi amor. Tú eres mi cielo, no sabes el Dios. Arriba, arriba, arriba. ¡Vamos, hermanos! Muy bien, el aplauso, el aplauso para el músico.